Música Amigos de Correnos Aquí me encuentro en el Super 7 En la colonia tecnológico Haciendo alusión a la película de Pokémon Detective Pikachu Está genial Vamos a entrar a ver que tal está adentro Música Se está haciendo viento y se mueven las lámparas En este lado tenemos la tecnología en el CREI Genial Música 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 Música